Oiga señor mandatario, ya no en nombre de la gente Los que le dimos el voto, pa' que fuera presidente A ver si no se le olvida, lo que tanto nos promete El pueblo ya está cansado, de cooperar con el voto Hay muchos que se enriquecen, a costillas de nosotros El cuento que no se acaba, salen unos y entran otros No es que me andes revelando, protestar está de moda Aunque la verdad no peca, pero sí desincomoda Si no les gusta cantar, también se las chiflo todas Para ser buen presidente, hay que torear la pobreza El que no conoce el hambre, muy poquito le interesa El problema de los pobres, solo buscan la riqueza Ya cuando llegan al puesto, luego tiran el salazo Y de millones prestados, dizque pa' mover trabajo Así es como corre el agua, ya sabemos el relajo El becerrito da topes, para mamarse la leche Y otros ni topes nos da, y están mamando billetes No es justo tanta injusticia, que se le hace a nuestra gente De tanto escuchar los cuentos, ya está cansada la gente Basta de tantas promesas, oiga señor presidente Póngase nuestro pellejo, viera que gacho se siente Ay me disculpan señores, pues ya tire la pedrada Ay se agachan si es que pueden, pa' evitar descalabradas Si me escuchan ahí arriba, no la chiflen, que es cantada No, no la chiflen, que es cantada Gracias por ver el video.